Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amafa Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Y hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besar yo puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Y sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y tu abrazo en la alegría de volver Y hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar yo puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar